Cada uno con su tema podcast. Con Rubén Alayón. Nunca había entrevistado a un Récord Guinness. ¿Cómo estás? Récord guineado. Una pregunta. ¿Pagan algo por el Récord Guinness? ¿Ganas algo? No, no, no. La gente piensa que te pagan. No, no, no. Guinness sabe que es un honor mayúsculo y que además ser un Récord Guinness trae ciertos beneficios. Por lo pronto un reconocimiento mundial y un respeto por algo que has hecho. Y ese título vale, para ellos vale oro. Y eso es lo que, y entonces tú tienes algo que no tiene precio económico. Entonces no, no te pagarían nunca un centavo. Tampoco te cobran porque justamente el Guinness es algo que realmente hayas provocado. Algo que hayas hecho que escriba un renglón en la historia. Ese honor, ese honor vale, para ellos vale oro, suficiente. Tú en el año 85 tomaste la decisión de irte a recorrer el mundo en tu moto. Primero que nada, y una pregunta similar a la que le hice hace poco a otro motoviajero. ¿Qué mujer te aguanta esa vida? ¿Ya eras casado en esa época? No, no. Yo me caso en 1980 cuando tenía 25 años. Producto de que un poco la empresa en la que yo trabajaba, Pfizer, que era visitador médico de Pfizer. No me digas. Sí, sí, sí. Era visitador médico de Pfizer. Yo entré en Pfizer como visitador médico en 1978, cuando fue el mundial de fútbol, que ganó Argentina. Y en el 84, ahí me entero que medio como que me iban a ascender de puesto y me asustó el ascenso porque eso iba a destruir mi sueño. O sea, eso ya iba a ser carrera de visitador médico a supervisor y a gerente de producto. Y eso dije, esto es malo. Esto no es bueno para mí, esto es malo. Pero ¿por qué? Bueno, y ahí yo en el 80 me casé, en el 81 me divorcié y a los tres meses conocí a una muchacha estacionando la moto. Yo ya tenía la moto, la había comprado en el 80, nunca había tenido moto en la vida, nunca. La compro por accidente. En realidad, por inocencia y por accidente, yo nunca había pensado en una moto. No tenía dinero tampoco para comprar una moto, que costaban en aquel entonces 25 mil dólares, 30 mil dólares. En Argentina era impensable. En aquel entonces Pfizer no tenía tanto dinero para pagar como ahora. Yo cobraba muy bien como visitador médico, digamos, era un salario importante. Pero para que la gente comprenda, por ejemplo, vamos a suponer, yo cobraba mil dólares por mes, más o menos. En pesos, en pesos, pero el visitador médico es un empleado, cobra muy bien, es una especie de profesional. A más o menos yo cobraba mil dólares por mes, pero de todas maneras me llevaba 30 meses pagar una moto así. Y tenía que vivir mil cosas, o sea, no es que ese dinero... Pero en el 80, otro visitador médico me dice, me compré una moto. Le digo, una moto, estás loco, cuando llueve te mojas. Yo tenía 25 años. Lo acompaño a un concesionario Honda, y ahí veo la foto, una foto, porque la moto no estaba. Veo una foto bajo un vidrio de la Goldwyn, 1100 Interstate, con carenado y valija y antena y radio. Y yo ya tenía en la cabeza la vuelta al mundo, que era, te voy a explicar cómo nace. Y ahí vi la respuesta. O sea, al ver esa foto, la foto me dijo, la foto me habló. Me dijo, mira, tú que me estás mirando, señor, tú que me miras a mí, que soy una foto de una moto. Te estoy diciendo, te estoy contestando tu pregunta, que la tienes desde hace 25 años, desde niño. Tu vuelta al mundo es en moto, mírame, en moto, negra, como te gusta, negra, mira, con rayitas doradas. La foto me habló y me dijo, ya tienes una respuesta solucionada, en moto. Y yo vi todo eso, me pasó, todo eso dije, en moto. Yo no sabía andar en moto. ¿No sabías? No, 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 aparte nunca tuve amigos de moto, nunca, no era, no, yo no tuve papá tampoco, no, 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 la moto no era algo, no, no. Moto, yo, moto, Emilio Escoto, no, no, nada que ver, no era mi ambiente. Y entonces, le digo al vendedor, ¿y cuánto cuesta? Le digo, el vendedor me dijo, no, nada, después te regalo uno, me dice. Pensando que le preguntaba cuánto costaba el póster, ¿no? La foto. Tengo muchos atrás, me dice. Y para hacer la historia larga, corta, la moto no estaba en Argentina. En Argentina, 10 concesionarios, 10 concesionarios habían comprado 10 motos. Una, una por concesionario, o sea, una Goldwyn, Goldwyn 1100 Interstate por concesionario. Dos en Buenos Aires, uno en Córdoba, uno en Mendoza, uno en Misiones, me acuerdo. Y el concesionario me dice, esta moto va a venir dentro de 15 días, pero no es para ti, no es para ti. Ya sé, ya me miraban que no era para mí. Este no tiene un duro, nada. Yo estaba ahí de casualidad, no. Al día siguiente volví. Ah, hola, güey, ¿qué tal? ¿Estuviste? Sí, estuve ayer. Y mire, ¿y cuánto cuesta la moto esa? Pero mire, señor, a ver, muchacho, escucha, tranquilo, mira. ¿Qué quieres, un scooter? No, no, quiero esta moto que está en el... No, no, ya te dijimos que no es para esto, no, olvídate. No, no, ¿qué? ¿Tú tienes moto? No, no tengo. Bueno, entonces, no, 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 olvídate. Al día siguiente volví, y al día siguiente volví, y al día siguiente volví. Salía del trabajo, del hospital, con la corbata y la valija del visitador médico, llena de medicamentos, de Pfizer. Y me iba al concesionario a ver la foto. Y un día el dueño, uno, nada, dice, oye, ¿qué pasa ahí abajo? Y el vendedor le dice, otra vez el pesado. Dice, que suba, que suba, dice. ¿Y qué quieres tú? Me dice, quiero comprar la moto. Y tienes dinero, si la moto sale 16 mil dólares, más 16 mil dólares, en efectivo. No, no tengo dinero, pero la puedes financiar. ¿Para qué quieres esa moto? Digo, para dar la vuelta al mundo. Y ahí se puso a reír, ¿no? Y me dice, pero tú, ¿de dónde saliste? Dice, del metro, del subte. Y nada, y se reía el dueño también. El dueño parecía un pirata, ¿no? Le faltaba el garfio y el parche en el ojo. Y se llamaba Reina, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, el hombre se llamaba, Reina se llamaba. Y era un concesionario oficial, Honda. Y entonces me dice, ¿y tú cuántos dineros tienes? Yo tenía 600 dólares, ¿no? Me dice, bueno, te voy a vender la moto, me dice. Vas a firmarme 12, en un año me la vas a pagar, en un año. Tú eres visitador médico, dice. Oh, bueno, perfecto, me la vas a pagar en un año. O sea, en 12 meses tú me vas a pagar 16.000 dólares de la moto, más 10.000 dólares de interés. A ti la moto te va a costar 26.000 dólares. En 1980, imagínate. Te mataron. Tenías que vender. Sí, ¿que vender qué? No tenía nada para vender. No tenía auto, no tenía un auto usadito. Y yo le dije que sí. Y firmé una montaña de documentos mensuales, doble documento, doble trimestral, doble cuatrimestral, qué sé yo, no me acuerdo. Firmé. Y yo me fui feliz, que era dueño de una deuda gigantesca. Y ahí todos me dijeron que estaba loco de la cabeza, ¿no? Mi madre, mis amigos, los visitadores médicos, que era un inmaduro, que cómo había hecho una cosa así, que estaba loco. Y este, pero bueno, ¿por qué fue lo de, por qué, en qué termina esta historia? Pero ¿por qué la vuelta al mundo? ¿Por qué yo le dije que era la vuelta al mundo? ¿Dónde nace esto? Fue porque, y tú me preguntas si yo era casado o no, tenía una novia, justo, la novia la conocí cuando tuve la moto. A los dos meses de tener la moto, en un garage, parqueando la moto, conocí a esta muchachita, que estaba en un teléfono público de 17 años, con una minifalda, con una pierna enyesada, y con una señora del brazo, y cuando sale del garage, le digo, ¿Usted es la madre? ¿La madre de ella? Sí. Me quiero casar con su hija, le dije. Y esa es mi esposa que está ahí atrás, que hablaste tú con ella, Mónica. Sí. Yo la dejé, en el 85 cuando me fui, la dejé, le dije, cásate, haz tu vida, ten tus hijos. Porque yo me voy en un viaje que, en un viaje para siempre. Yo me voy en un viaje. Bueno, y ahí te cuento. ¿Tú qué quieres saber? Cosas raras. Mira, lo mío fue, es que no fue como normalmente debería ser. Algo pasó en la vida, o bueno, un día alguien te contó, o leíste o viste una película, o leíste un libro, o lo que sea. Un amigo, tu padre, uno que vino de viaje. Yo no tenía, primero que no conocía a nadie que viajara. No vivía en un ambiente de... Argentina tenía cuatro canales de televisión. Cuatro, cuatro canales de televisión. Cuatro. Y yo me crié con televisión en blanco y negro. Pero cuando era niñito, niño, niñito, siete años, empecé a pensar en la luna. Y nada, y le dije a mi madre que yo iba a ser el primer hombre en ir a la luna. Y nada. Mi madre me regaló un libro, un atlas, que estaba la luna, el planeta, la tierra gira alrededor del sol. Y había mapas del mundo. Y ahí fue donde empecé a aprender de niño los países. Que Uruguay, que Brasil, que España, que Francia, Congo, Mongolia, China. Empecé a ver eso, Australia. Y empecé a ver los mapas de los países. Y entonces yo pensaba, yo me imaginaba que yo estaba en esos lugares. Me imaginaba que yo viajaba a esos lugares volando. Volando con las... abría las manitos, sacudía las manitos y volaba. Y yo iba a esos lugares. Todo era muy... medio tonto. Y empecé a decir, voy a dar la vuelta al mundo. Pero era niño, era un niñito. Yo iba a dar la vuelta al mundo. Y en el colegio cuando... los maestros típicos, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer cuando seas grande, Emilito? Dar la vuelta al mundo. Viajero. No, Emilito. Eso no existe. ¿Tú qué vas a estudiar? Voy a ser viajero. No, viajero no es una profesión. Y yo no entendía muy bien, porque Colón había sido viajero. Magallanes, Colón, resulta que estudiábamos eso. Y voy a hacer este... No, eso no existe. Bueno, y todos me... Nada, y yo cada vez que podía me preguntaban y yo decía que iba a ser viajero. ¿Qué se iba a hacer en mi profesión? Pasaron los años. Bueno, nada. Eso, una cosa es decirlo y otra cosa es... Es un sueño loco de un niño. Pero en mí quedó, 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 quedó. Y al final el tema era, ¿en qué? ¿Viajero cómo? ¿En qué? ¿Con qué dinero? ¿Cómo? No tenía ni un mapa. Vivía en un país con los militares, con los montoneros, con... Donde no había ni siquiera democracia. No tenía papá. O sea, no es que... Apenas si sobrevivíamos con mi madre y mi hermana todos los meses. Y... Nada. Y entré, visité a un médico. Y ahí empecé... Ahí fue, finalmente, compro la moto. Me la entregan. A los tres meses pagué la primera cuota, que era todo mi sueldo. La segunda cuota, todo mi sueldo. Y la tercera cuota yo ya no la podía pagar. La iba a perder. Pero no importaba, me la iban a quitar. Le iban a vender. Se quedaban con mi dinero. Pero justo cuando me voy a dormir, el viernes, el fin de semana, cae el ministro de Economía en Argentina, típico de Argentina. Libera el dólar. El dólar de 170 pesos un dólar pasó a 5.000, 6.000 pesos. Y yo tenía todo firmado en pesos. Y yo en pesos ganaba en pesos. Ganaba en pesos. Pero ganaba el equivalente como a 1.000 dólares, más o menos. Entonces, cuando en Pfizer cobraba mi salario, llevaba un camión para cobrar billetes. Entonces, la cuota de la moto era lo que... No sé si tú fumas, pero era un paquetito de cigarrillos. O sea, era la cuota de la moto. La cuota de la moto, que era casi como la cuota de una casa, pasó a ser el valor de un paquetito de cigarrillos. El concesionario cerró, se fundió, cerró, perdió todo. Y yo me encontré gratis una moto. Eso fue un mensaje divino. Sí, del cielo. Sí, sí, del cielo. Sí, el cielo dijo, es que tú tienes que tener esta moto y tienes que dar la vuelta al mundo. Entonces, eso era 1981. Ahí conozco a Mónica. Nada, y bueno, jugaba al fútbol. Y era visitador médico. Y más o menos la vida iba encaminadita, más o menos. Y entonces, yo todos los días decía, parto a la vuelta al mundo. Pero, hombre, no es como hoy en día. En aquella época no había información, no había nada, nada. No es que... Hoy en día, seguramente tu vecino ya se fue en un viaje a alguna parte. A Alaska o a España. Hoy en día el mundo está completamente abierto. En aquel entonces era comunismo, capitalismo, los países cerrados, los países abiertos. Había pocas aerolíneas en el mundo. No era como... El turismo era para los ricos nada más. Y te digo, todavía en el año 84 teníamos cuatro canales de televisión, cinco canales de televisión. Y al final, el 14 de mayo del 85, bueno, renuncio a Pfizer. Pero no, ¿cómo? Si vas a tener un ascenso. No, no. No porque si ustedes me ascienden, me arruinan a mí. Me arruinan mi vida. ¿Cómo que te arruinaron? Sí, porque yo no quiero ser gerente de Pfizer o presidente de Pfizer o lo que sea. Yo quiero ser viajero. Cuando era niño. Otra vez con lo mismo. ¿Por qué no termino? Hombre, siempre con la vuelta al mundo. Y entonces, este... Nada, tenía poquitas... Tenía cosas. Tenía un departamento alquilado. Bendí todo lo que tenía. En un dólar. Un televisor. Lléveselo. Me quedé sin nada. Me despedí de mi familia. Renuncié a Pfizer. Le dije a mi novia, Cásate, ten tu vida, haz tus hijos. Y el 14 de enero de 1985, con 300 dólares, sin ropa de moto, porque no tenía ropa de moto. En Argentina no había lugares donde se compraba ropa de moto. Tampoco tenía dinero para comprar ropa de moto. Igual no había. Con un casco, Ubex. Una cámara de fotos Pentax, que era de hierro con palanquita. Dos rollos de fotos. Que de pura casualidad, alguien me dijo, mira, llévate que el rollo sea diapositiva, no papel. Porque si algún día, alguna revista le interesa, va a necesitar diapositivas. Bueno, dos rollitos de fotos. Yo no tenía cámara de fotos, me la regaló mi hermana, que tampoco sabía sacar fotos, ni ella ni yo. Y con ropa de Pfizer. Me llevé corbata, saco, traje, traje azul, traje negro, zapatos con cordones, medias negras, medias azules, medias blancas, papel higiénico. Me llevé aguja de coser, hilo blanco, hilo azul, pañuelo, pañuelo para ponerle el bolsillo del... O sea, yo no sabía hacer otra vida. Era un... Me fui vestido de visitador médico, me fui, me partí con un casco, pero sobre una moto, pero me fui... Dejé la valija con los medicamentos, pero yo no sabía, no sabía hacer... Me gusta el tenis, me llevé tres pelotitas de tenis, por si no había pelotitas de tenis en el resto del mundo. ¡No! Era Forrest Gump. Emilio, Emilio, esto es muy personal, ¿eh? ¿Nunca te planteaste después, con los años, que hubieras... ¿Qué hubiera pasado si hubieras tenido un padre que te hubiera dicho... o le hubieras necesitado un consejo paterno en ese momento? ¿Nunca me planteé? Yo tenía padre, tengo padre, de hecho, hoy en día hablo con él. Lo que pasa es que mi padre era muy mano suelta y le pegaba a mi madre y le pegaba muy duro. Era muy jovencito, mi padre me llevaba 17 años, mi madre 16. Era muy jovencito, yo ni me acuerdo. Y a los cuatro años, mi madre, en una de esas palizas que casi la mata, nos fuimos a la calle y bueno, nos puso en un orfanato, creo, pero... No, nunca me pregunté siempre me pareció que tener padre o no tener padre no marcaba la diferencia. Hoy sé que tener padre es muy importante en la crianza de un niño varón, pero toda mi vida pensé que no, que a mí no me fue mal por no tenerlo. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido padre? Si yo hubiese tenido mi padre conmigo, hubiese sido... probablemente estaría jugando en Boca como arquero. Yo era muy buen portero y llegué a jugar en primera división de una zona menor o hubiese sido un tenista porque era muy deportista, pero... Y el padre por ahí te hubiese empujado. Como no lo tenía, mi madre... No, mi madre quiso que fuera militar para salir de la pobreza. Por suerte, no. No, no fui militar. y yo vivía muy inocente, era un muchacho muy inocente, muy salvaje, muy salvaje. Tú piensas que, ya que tú quieres un programa distinto, tú piensas que yo tuve mi primera relación sexual a los nueve años. ¿Qué dices? A los nueve años, mi primera relación sexual a los nueve años y estaba enloquecido, yo maravillado, con una paraguaya... La prima no, como todo el... No. No, ¿qué previa? No, la prima no. No, no, una señora que trabajaba, que limpiaba ahí y venía a limpiar, venía a cuidarme, supongo, no me acuerdo, porque mi madre tampoco era la que tenía mucho dinero para pagar. Madre mía. La paraguaya era... Se llamaba amada. No me puedo olvidar nunca porque fue la primera mujer de mi vida, amada. Aparte, se tiene que llamar amada a alguien. Y pues me miraba con cariño y yo también miraba sus pechos con cariño y a los nueve años tuve mi primera relación sexual. Y a los trece años, tuve, a los trece años sí, tuve un año de relación sexual de lunes a viernes todos los días y perdí el año del colegio porque mi madre se iba a trabajar y una muchacha que trabajaba de veinte años nada. Me enseñó durante un año cómo se hacen las cosas y así que yo en el colegio dormía toda la tarde y a la mañana. O sea, era muy precoz, muy preguntón. En el colegio preguntaba mucho a los maestros, no les gustaba que preguntara. Me interesaba muchísimo, muchísimo. A mí me subyugaba la vida de Colón. ¿Sí? Sí, sí. Colón me hacía llorar. Cuando yo era niño Colón me hacía llorar. Hablaban de Colón en el colegio y yo escuchaba la vida de Colón y para mí Colón era mi padre. Cristóbal Colón era mi dios, era mi ídolo y yo lloraba y quería conocerlo pero no era posible. Es increíble esto que me estás diciendo. Se paraba 500 años, sí. Sí, sí, yo Colón hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día sí, se me metió en la piel y nunca me lo saqué y me llamaba la atención la luna, me llamaba mucho la atención la luna, la luna, la luna, ese farol, ese farol blanco en el cielo. Yo decía a mi madre que iba a ser el primer hombre en pisar ese farol blanco que estaba en el cielo. O sea, yo era, si tú conoces Mafalda, debes conocerlo. Claro. Hay un personaje llamado Felipe. Felipe siempre estaba en la luna de Valencia, siempre estaba en el colegio mirando para, pensando en el llanero solitario, igual yo era ese, yo era Felipe. En Mafalda yo soy Felipe, siempre estaba en la luna de Valencia. Menos estudiando estaba siempre y me colgaba del colectivo y era el más atrevido y era muy peleador, me iba a los puños, defendía, era muy, bueno, mi segundo personaje más importante en la vida, que no te lo comenté después de Colón, es el zorro. El zorro para mí era Guy Williams, sobre todo Guy Williams. Y yo era el zorro, en el colegio defendía, defendía a los niños, a los niños más chicos que los niños grandes le pegaban y yo con mi cuerpo y yo, por más que había niños más grandes que yo, nada, yo me ponía la capa del zorro y me agarraba a golpes con todo el mundo. Era defensor de pobres, como dicen. ¿William fue el mejor zorro para ti? Guy Williams para mí fue el mejor zorro, sí. No, no me digas, Alain Delon. No. Alain Delon no fue eso. Me encantaba Alain Delon. Pero Alain Delon era película. Guy Williams era una serie de todos los días, ¿no? Todos los días estaba en tu televisor ahí. Antonio Bandera, lamentable. Antonio, yo lo conozco en persona, estuve con él varias, un par de veces, charlando bastante. Ah, divino Antonio. Dime una cosa, esto que tú has hecho te ha dado la posibilidad de un reconocimiento a nivel mundial, tú integras una lista de los exploradores más importantes de la humanidad junto a Colón, Marco Polo y eso, ¿no? Entonces, hoy buscando información sobre ti, encontré, por ejemplo, hablando de que las celebridades que te abren sus puertas, Fidel Castro, que hasta pagó. Fidel Castro pagó todo, sí, pagó. ¿Cómo fue? Cuéntame la anécdota. Porque en Cuba no se podía ir a Cuba, tú no podías ir a Cuba a andar en moto, en ese momento no, porque además, justo, justo fue un momento muy difícil de Cuba, que fue el 93 y 94, porque la Unión Soviética cae y al caer la Unión Soviética, Cuba deja de percibir la enorme entrada de dinero y Cuba cae al abismo, porque ya de por sí estaba bloqueada, ya de por sí tenía enemigos por todos lados y encima se queda sin su apoyo, que era su espalda, que era la Unión Soviética y quedan solos navegando a la deriva, un país sin dinero, sin petróleo, entonces Cuba nada, se resiente más todavía y ya de por sí tampoco es que les gustaba mucho que fuera un extranjero a recorrer el país y a un husmear o espiar, claro y entonces ya todos me decían o sea olvídate de que a Cuba no vas a Madrid o sea eso ya está ya sabes que sí tú entraste a Mongolia cuando estaba prohibido y Kadhafi te dejó entrar a Libia cuando estaba cerrado pero Castro es diferente Castro no es Kadhafi y Castro no es China y Castro no es Mongolia y Castro no es Guinea Guinea Conakry que te abrieron y no es Indonesia y no es el Golfo Pérsico que te hiciste musulmán y te dejaron entrar Castro no te dejan entrar cuando yo ya estoy en el noveno año de viaje ya volviendo ya me voy a la embajada de Cuba en México y le digo al embajador mire tengo que ir a Cuba no pero a Cuba no se puede y usted va en moto sí no 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 usted está lo lamento dice no yo sé que usted es más yo ya sabía el embajador me dice yo ya sabía de usted antes porque usted pasó por acá por México hace muchos años cuando fue el terremoto sí sí nosotros sabemos ¿por qué? pausa ¿por qué tu popularidad se iba incrementando? tú salías en los periódicos hacías entrevistas porque obviamente Facebook existía redes sociales nada pero ¿por qué la gente te iba conociendo? porque no había ¿por qué? muy buena pregunta la tuya ¿por qué el mundo sabía de este viaje? ¿por qué el mundo iba hablando de este viaje? primero porque no había otros viajes segundo porque yo escribía con una inocencia rayana en la estupidez escribía sobre política sobre religión sobre los musulmanes sobre los piratas de Somalia sobre el muro de Berlín sobre Cheuchesco sobre Kadhafi sobre China sobre Mongolia con una inocencia con un desparpajo que a la gente le gustaba este 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 pelagatos argentino subido en una moto no hablaba de Argentina no no opinaba yo describía el mundo que veía había declarado algunos presidentes como enemigos de la humanidad en 1988 comienzo a declarar a Mobutu enemigo de la humanidad del SAI ¿pero dónde escribías? escribía para revistas de Europa porque en el ya en el segundo año de viaje nada una revista de España una revista de España me dijo mira y tú escribes sí escribir escribo y tienes fotos algunas bueno a ver escribe un artículo y nada yo nada sí sé leer y escribir pero y escribí un artículo donde lo que menos hago es hablar de la moto yo hablaba de la guerra de Centroamérica la guerra de El Salvador la guerra de Nicaragua el Irán contra Ronald Reagan y gustó mucho pegó eso fue entonces el mundo empezó a seguir mis historias claro sin que yo sepa sin que y yo escribía con mucha inocencia porque no había ninguna pretensión mía de ser ni famoso ni rico ni nada yo era mi pretensión era lo que le dije a mi madre no o sea hacer una ruta que pasara por todos los países del mundo bueno y al final como te dije te he colgado Castro Castro dijo el embajador le dijo que venga le vamos a pagar el nosotros Cuba le invita que venga con la moto y me pusieron en un avión en México y me fui con la moto a Cuba y estaba Granma el periódico en el aeropuerto y me recibe Granma y me dijeron usted es libre de de moverse por todo Cuba y de sacar las fotos que quiera y usted escriba lo que usted quiera y pagaron todo yo no gasté nada no gasté comida no tenían dinero en aquel entonces ya era el noveno año de viaje para mí y bueno hubo países que prefirieron prefirieron yo tú tienes que mira muy buena tu pregunta sabes tú me preguntas ¿y por qué Emilio? ¿por qué? ¿por qué? a ver ¿porque tú eras especial? ¿porque les gustaba que te llamaras Emilio? ¿porque eras argentino? ¿porque eras argentino? justo mira por ese lado no seguro no nos hemos ganado el cariño por ser argentinos era por porque el mundo el mundo estaba en un periodo de transición el mundo estaba muriendo muriendo el siglo XX moría eran sus últimos estertores y se veía venir un mundo distinto de tecnología de información empezaban a aparecer Lisa la computadora imagínate Lisa la computadora de Bill Gates ¿no? de Bill Gates era así Lisa ¿no? sí, sí, sí no, no Lisa era de no Lisa era de de Mac de el que murió el tiempo de las computadoras personales entonces el mundo estaba cambiando y los países seguían cerrados seguían divididos seguían con fronteras y visados y permiso y carnet de pasaje y los países era como que querían veían que que algo pasaba el siglo moría íbamos a entrar al siglo XXI ¿y cómo íbamos a entrar al siglo XXI? con la misma con la misma con la misma negrura con las mismas nubes negras claro y entonces yo fui un experimento yo estuve era porque era especial no hombre yo no era especial estuve en el en el en el lugar en el lugar apropiado en el momento apropiado de la historia no había otro quien podía Libia quería abrir la frontera pero no sabía cómo y tampoco pueden perder perder cara no claro mandan al diplomado al ministro de no porque ese es ministro pero no es gobernador no que venga el presidente yo era nadie don nadie y abrían la frontera con otro país ¿y conociste a Fidel personalmente o no? no 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 Fidel no que venga pero no lo recibo si que venga pero no es para tanto Fidel estaba enfermo y aparte había todo una en Cuba sobre todo en esos dos años en el 93 había todavía una algo una corriente siempre lo hubo pero como que lo iban a matar justamente aprovechando de que la Unión Soviética no era respaldo más cualquiera era como que lo iban a matar o sea era peor que nunca claro y cada uno con su tema podcast con Rubén Alayón y